La Comunidad de Madrid lo que ha querido es atender a sus demandas y convertir en un documento plastificado, cómodo y práctico, lo que hasta ahora era un papel cuyo uso acarreaba inconvenientes, sobre todo al tener que presentarlo en cualquier trámite administrativo. Al año 2009 tendremos 363 millones de euros, lo que significa una subida del 8% sobre la cantidad que destinábamos a la discapacidad en el año 2008. Estamos hablando de un formato más práctico, más funcional, más llevadero, que puede ser utilizado por cualquier tipo de discapacidad. La tarjeta de alguna manera simplificará trámites, lo más probable, y sobre todo evitará extravíos, problemas, andar con papeles. ¡Gracias!